El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! ¡Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso! ¡Qué desorden, Leonardo! ¡Qué desorden! ¡Me tenés hasta aquí con ese desorden! Sobre todo las muñequitas son mías, ¿no? Hasta que no guardes, si no guardas, si no recojas y no le doy el carrito que pidió. Yo ya había recogido las pelotas mías. ¡El típle que me está pidiendo! Yo ya había recogido las pelotas mías, está bien. Ah, ya había recogido las pelotas suyas, es que siempre es bueno que se haga cargo de sus pelotas. Yo le hago el favor de recogerle a las muñequitas mías, es más, se las voy a vestir, se las voy a vestir. Ah, no, pues gracias, encima le salía de ver. Ah, bueno, bueno, aquí estamos. Carritos, útiles escolares, fichitas de ropecabezas, fichitas de Lego, ¿qué más hay que recoger? Ay, la ropa, eso es un desastre, la ropa sucia, la ropa limpia, todas las noches pensar en que hay que sacarle la ropa, que qué se ponen, que los zapatos, que los guardos sucios, que los calzoncillos, que las medias, que si las dobla, que si en bolita, que si colgado, que si doblado, que si parado. ¡Ay, qué desorden! Bueno, digamos que uno tiene que aprender a recoger, o ayudarles a recoger, hasta cierta edad. Afortunadamente, a partir de determinada edad, pues hay que enseñarles, y ellos nos pueden ayudar a organizar. Uno habla de los niños y el orden, y parece que anunciaron una serie policíaca, los niños y el orden, el desorden de la ciudad. Pero es lo que vivimos todos los días, hoy ese será nuestro tema, y con ese tema, y con esta recogida de cosas, pues los recogemos a ustedes como audiencia, los saludamos hoy en nuestro Paso a Paso, porque es un tema que a todos, a todos, nos interesa, a todos nos conviene saber, todos lidiamos con el orden y el desorden en la casa, y estamos hoy un poco para eso, para aprender a hablar del orden y los niños. Ahora sí, un poco más calmada, entrando en razón, desconectándome del desorden, porque ahora me conecto con el orden. Buenas tardes a todos, y gracias por acompañarnos. Pues definitivamente, se ha vuelto eso de tener hijos sinónimo de desorden, son dos palabras que como que no pudieran separarse, pero a la vez, el valor del orden es algo que nos preocupa constantemente, nos perturba muchísimo a los papás, sobre todo a las mamás, a ellos pasan por encima de los juguetes y pues... Sí, objeción, objeción. Ahí están. Yo soy otra mamá, entonces... Ah, bueno, es que Leo no cuento, usted no aplica para mí ninguno de mis ejemplos. No, pero es que sí, 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 puede ser, pero a mí sí me afecta mucho eso, para trabajar en la casa, por ejemplo... Ah, bueno, es que usted trabaja en la casa, por ejemplo. Sí, hay definitivamente diverso y variado grupo familiar, con ambiciones, aspiraciones y maneras de funcionar diferentes, pero en el fondo yo siento que a todos nos afecta de alguna manera el desorden. Totalmente. Y nos cuestionamos mucho sobre cómo enseñarle a los hijos a ser ordenados. Pues claro, partimos del ejemplo, pero aún así son niños y no tienen en su cabeza el guardar, sacar y volver a guardar, ellos sacan, riegan, juegan y eso está bien, no está mal, pero decía Leo, llega a una edad en la que es necesario enseñarles el valor del orden, no solamente para que sean organizados, sino por todo lo que ello conlleva en su vida diaria, en sus labores, en su vida profesional a futuro, en fin. Ese será nuestro tema de hoy. Aprenderemos cómo enseñarle a los niños a ser organizados, maneras fáciles de catalogar, clasificar sus juguetes, incluso, como decíamos ahora, su ropa, para que llegue un momento en que sean ellos quienes se hagan cargo de qué se ponen, que escojan lo que quieren, que puedan ver en su armario de una manera fácil lo que quieren elegir para vestir y que lo hagan de una manera organizada sin tener que sacar 50 camisas para ponerse una. Si ese truco nos llega hoy a paso a paso, pues bienvenido sea y alabado sea este programa, no solo para ustedes, sino también para todos nosotros. Así es, Moni, el valor del orden será uno de esos tan importantes que hay que inculcar en nuestros hijos cuando intentamos empoderarlos como hijos, como niños, como personas. Nos conectamos con este video y iniciamos nuestro paso a paso de hoy. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno que todos pudiéramos encontrar ese lugar donde podamos brillar! Es decir, qué difícil es encontrar ese lugar donde podamos brillar y qué rico sería poder ayudar, que más que a nuestros hijos, a encontrar de una manera más fácil que la que nos tocó a nosotros a brillar. Y creo que con esto que hablamos hoy, sobre cómo enseñarles el valor del orden, cómo desarrollarlo en ellos, es un buen camino para que empiecen a encontrar su manera de orientarse frente a lo que les gusta. Porque siendo ordenados, creo que es la manera en la que logramos todos los objetivos. Sobre todo eso, Moni, me gustó mucho una frase del video, preparar a los niños para el camino, no el camino para los niños. Y en esa medida, pues nosotros muchas veces quisiéramos, ¡qué bueno que nuestro hijo todo lo organizara! Que los juguetes alcanzara, que al orden se abrazara, que al rellujo rechazara. Pues aquí está nuestra experta, que van a saber por qué lo dijo. ¡Está con nosotros Sara! ¡Bienvenida! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenida a nuestro paso a paso. Sara Urrego Fernández, organizadora de espacios. Y hice esa introducción porque precisamente sus redes sociales son arroba organizaramedellín, pero Sara con ese. Sara es además mamá de Ana Eva. Ana Eva Moralí. De cuatro años. Sí, tengo una niña de cuatro años. Ese nombre me puede ser tan genial. Organizara. Yo siempre digo, ¡ay, que ella me la organizara! ¿Dónde está Organizara en esta casa? Pues bienvenidos a que la conozcan, no solo a ella, sino por supuesto todo lo que sabe sobre el orden y cómo enseñar y cultivar este valor en nuestros hijos. Sarita, qué rico que estés aquí en Paso a Paso finalmente. Gracias, Mónica. Para que compartamos, como decía yo, todos esos conocimientos. Pero yo ya conozco la historia. A Leo medio le conté por encimita, pero rico que todos sepamos cómo nace Organizara. Claro que sí, mira, mi emprendimiento nace en el momento que me convierto en mamá y no quiero dejar a mi hija sola. Mi hija se enfermó, le dio una neumonía muy fuerte y tomé la decisión de quedarme más bien en la casa con ella, cuidándola. y empecé como a encontrarme conmigo mismo, a pensar, bueno, yo para qué soy buena, qué quiero hacer de ahora en adelante para poder compartir tiempo con mi hija. Y empecé a darme cuenta que tenía muchos talentos, entre esos, el talento de organizar los espacios. Mi casa la mantenía impecable y yo dije, bueno, yo quiero enseñarle a la gente a que también mantenga sus espacios muy organizados. Y empezó pues como la oportunidad con mi suegra. En esos días, mi suegra se iba a mudar de casa y fui y le ayudé a organizar el espacio, tomé unas fotos y ya la familia empezó como, Sara, Ah, no, entonces una salta. Si uno es capaz de organizar la casa con la suegra o la casa de la suegra y dejarla ordenada y que ella quede a gusto ya. Organizando. No, que ya, canamuela yo completamente. Y ahí inicié, realmente, Mónica, esto me ha transformado la vida por completo. O sea, el orden realmente ayuda a transformar la vida. Desde el orden se pueden lograr demasiadas cosas, una estabilidad emocional, independencia y más con los niños. Con Anita empecé a hacerlo pues desde muy niña, desde los dos años, enseñándole que cada cosa tenía su lugar y que cada que jugábamos llevábamos las cosas al lugar para poder volver a encontrarlas fácilmente. Que Ana no dijera quiero jugar con la muñeca y ¿dónde está la muñeca? No, vamos a buscar la muñeca donde se guarda la muñeca. Y así con la ropa. Y a los dos años ya se sabía vestir sola. Ella misma cogía su ropa, enseñé a doblarle la ropa, que ya era más fácil para ella ir, buscarla, vestirse. Entonces, es una niña muy independiente. Qué chévere lo que todos quisiéramos y lo que, por supuesto, hoy le vamos a apuntar a aprender para poderles enseñar. Pero me voy a devolver un poco porque, claro, hay personas que, por naturaleza, por defecto, como se dice, son más organizadas que otras. Desconocemos, eso sí, la parte técnica de organizar, de cómo se dobla realmente una camisa, de cómo se clasifican tal vez los juguetes, que es lo que más adelante vamos a ver. Pero de ahí hacia atrás, en la historia de Organizara, que tiene que ver con estas cajitas que ahorita vamos a contar, ¿qué pasó en la vida de Organizara que la llevó a ser, desde muy tempranada, una niña bastante organizada? Bueno, yo me crié en un internado y a la edad de cuatro años ya tenía que saber tender mi cama, vestirme sola, bañarme sola, peinarme sola y eso en mí generó una independencia desde muy niña. Y bueno, ahora eso me ha ayudado a ser una persona bastante organizada y emocionalmente muy estable. Realmente lo ordené bien. Quería resaltar esa parte de la vida de Sara porque, además de que ahí nace su talento por ser organizada, algo realmente forzado, que no fue que ella lo haya elegido, sino que las circunstancias de la vida le obligaron. En su momento quizá fue un sacrificio muy grande, tal vez una circunstancia de por qué a mí, de por qué esto me tocó a mí, me siento una niña sola, pero hoy es mirar hacia atrás y sacarle todo el provecho posible. Sí, realmente para mí fue algo muy positivo. No fue como un momento negativo, de lo que aprendí mucho y gracias a eso existe organizar y soy la mujer que soy ahora y la mamá que soy ahora. Entonces, para mí fue un momento de la vida muy lindo, del que aprendí muchas cosas y todas muy positivas. Pues mira ahora dónde estoy. Gracias a todos los clientes. ¿Y qué es lo que haces ahora? Porque todo lo que nos has contado lo hiciste inicialmente por ti, por tu hija, pero ahora estás trabajando con más niños y tengo entendido que estas cajas hacen parte como de esa labor social que estás haciendo también. Sí, mira, realmente quiero devolver lo que en algún momento recibí. Yo metí en un internado donde estaba alejada de mi mamá, de la gente, compartía con 100 niñas más y ahora veo la necesidad de que las mamás puedan enseñar a sus hijos a ser organizados porque yo vi en mí un resultado muy lindo. Entonces, qué rico que los niños desde pequeños aprendan a hacerlo para que también sean como muy exitosos en la vida. Realmente eso los lleva a uno a ser muy exitoso, a poder lograr todo lo que se quiere. Y bueno, diseñé estas cajitas y estas cajitas las decoraron los niños de una fundación que se llama Crecer que está ubicada en el municipio de La Estrella donde vivo y en compañía de Juan Sebastián Abad y la fundación fuimos a la fundación y estos niños son con discapacidad y ellos nos ayudaron a pintar las cajas. Las imágenes que estamos viendo son de los niños de esta fundación cuando decoraban las cajitas ahí. Estos niños nos ayudaron a decorar las cajas, fue un momento muy lindo, me sentí que estaba devolviendo lo que en algún momento recibí. Y bueno, estamos vendiendo las cajitas, la idea es que estas cajas sirvan para que los niños guarden los juguetes y poder hacer un aporte a la fundación. Bueno, ahí vemos los niños pintando las cajitas, fue un día muy lindo, muy divertido y bueno, se han vendido ya muchas cajas y realmente han dado solución al problema de las mamás de que los juguetes están por todas partes y que mi niño no juega porque los juguetes están todos apilados en una caneca, yo le riego los juguetes y ya que el idea para que los recoja. Pues bien, muy rico tener el cuarto de los niños, que más que son con las cajitas decoradas por ellos, ha de ser pues bien bonito, quienes quieran conseguir las cajitas ahí en arroba organizara la contactan porque ya vamos a aprender, ahora sí, vamos a ir al grano para hablar de los niños y el orden, cómo se usan las famosas cajitas. Lo primero que quiero yo desenmarañar aquí es eso de que a uno le pareciera que los niños y el orden son antónimos, o sea, imposible ponerlos en una misma sintonía, ¿eso es falso? Es falso, completamente, sí, sí se puede lograr, Mónica, yo pienso que a través del ejemplo se pueden lograr muchas cosas y no es exigirle al niño a que sea organizado, es enseñarle a que sea organizado. ¿Cuál es la diferencia entre exigirle que sea organizado y enseñarle que sea organizado? Si yo lo hago y el niño ve que yo lo hago, realmente le estoy enseñando a ser organizado, pero si yo no lo hago y simplemente le exijo que como son sus pertenencias las tiene que recoger, el niño no lo va a hacer, que se vuelve una exigencia. ¿Usted se acuerda de la anécdota mía? ¿De cuál de todas? Cuando estuvo aquí Carlos González, que esa fue justamente a mi pregunta, yo le dije, pero Carlos, ¿cuántas veces le tengo que decir yo que guarde los juguetes? Venga, pues, ¿cuántas veces sea necesario? ¿1000, 2000? Pues si son necesarias las 2000 vas a tener que decirle 2000, pero lo ideal es que le recojan los juguetes y yo, pero entonces no le estoy mandando el mensaje equivocado, si yo le recojo los juguetes, él siempre va a saber que ahí está la mamá para que se los recoja. No, lo que le estás enseñando es que cuando él sea grande y sea papá, pues también le va a tener que recoger los juguetes a sus hijos. Y así me descolgó. Pero realmente es eso, si el niño ve que la mamá recoge los juguetes, él empieza a ver que los juguetes hay que guardarlos. Y si además de eso ve que la mamá los va poniendo en cada lugar, cuando el niño quiere jugar con carros, ¿a dónde va? A buscar los carros. No va a buscar la caneca llena de juguetes que le vacían en el piso, que no sabe luego con qué jugar porque hay una cantidad de cosas en el piso y el niño se enloquece. O sea, es como si yo voy a preparar una receta y me riegan todo el mercado en la cocina para sacar los ingredientes que necesito. Pues es muy loco, ¿no? Yo saco los ingredientes que necesito para preparar la receta. Con el niño es igual ¿con qué vamos a jugar hoy con bloques? Vamos a buscar los bloques. ¿Eso significa que los juguetes deben ir clasificados? Los juguetes deben de ir clasificados. ¿Cómo se hace esa clasificación? Por eso diseñé las cajitas y en cada caja mira que están marcadas, están rotuladas, la caja de las muñecas, la caja de los bloques y así se hace con la caja de los carros, la caja de los muñecos, la caja de las pelotas. Y podemos destapar todas las cajas y sacarlas, pero si cada juguete va a donde pertenece con seguridad que es más fácil jugar y es más divertido para el niño en el momento de recoger y no se vuelve una exigencia. Es que a mí me estoy pensando una cosa aquí con lo que dijo Sara desde ahorita desde el principio que ella empezó a aprender a atender la cama a los cuatro años. Le enseñó a la hija desde los dos años a organizar sus cosas. Hoy todavía hay mujeres que pelean con el marido porque no sacan los calzoncillos del baño, mamás que tienen hijos de 15 años que no recogen los zapatos, que no recogen su ropa, que no recogen sus cosas. Desde que edad, Sara, según tu experiencia, pues es la más recomendable para empezar a los niños, con los niños a enseñarles esto del orden. Fue a los dos años porque te tocó, lo decidiste, porque has trabajado además con otros niños, tienes una sobrina también a la que le has enseñado muchas cosas. Y si a propósito del ejemplo de Leo, del marido, del niño de los 15 años o del niño de los 38 que todavía vive en la casa como pasa tanto, ¿el oro viejo no aprende a hablar o todavía se puede? Claro, los hábitos del orden se pueden aprender en cualquier momento, en todas las personas y en todos los niños es diferente, o sea, son procesos diferentes, pero sí se puede lograr. Vuelvo y les digo, a través del ejemplo podemos lograr muchas cosas. Lo que pasa es que yo le exijo a mi hijo que sea organizado, que organice sus juguetes, que organice sus útiles escolares, pero finalmente yo no lo hago con mis cosas. Entonces, de ahí parte el ejemplo. Si yo le enseño a mi hijo a ser organizado a través del ejemplo, con seguridad que lo va a hacer y va a haber cosas muy positivas. Por ejemplo, qué chévere que aparte de que los juguetes son divertidos, sea divertido jugar, porque para un niño es muy divertido un juguete, pero no siempre es divertido jugar, porque el estrés de que mi mamá me pega si no lo recojo y para yo volver a echar eso en esa caneca. Y lo otro, que los juguetes están desapilados en canastas y el niño quiere jugar y no tiene con qué, porque los juguetes viven esguardados, los juguetes están para que el niño... pero no se ven. Es que, ¿cuáles son las pertenencias de un niño en la casa? Los juguetes. Y si todo está organizado, ¿por qué los juguetes no pueden estar organizados? De ahí para mí parte el ejemplo de enseñarle a un niño a organizar. Y lo importante, no es nada más organizar lo material, organizar muchas cosas en su vida. Realmente, si le enseñamos al niño a ser organizado con lo material, es un niño que crece con independencia, con una estabilidad emocional. Y una familia, realmente, si es organizada, yo pienso que es más... como que se estructura mejor, tiene mejores resultados, hay una mejor convivencia, es más positiva, porque yo, por lo menos, no soy capaz de vivir con una persona desorganizada. Son niños que además a futuro serán personas y trabajadores bien eficientes, ¿no? Lo planean, lo hacen, porque saben por dónde es el camino, tienen todo a la mano, todo está visualizado, todo está proyectado. Muy bueno, conlleguen unas cajitas para organizar las emociones de la mamá también y de las cosas durante el embarazo y después del parto. Muy chévere, ese día me gusta. Después del parto que es el resto de la vida, ¿no? Sara, ¿cómo se hace? Ah, no, ¿qué más ibas a decir? Que no le diga a partir de qué edad se puede lograr. Yo pienso que desde los seis meses que el niño ya empieza como a interactuar con juguetes, que ya aprende a sentarse, es el momento ideal para que el niño empiece a ver que todo tiene un lugar. Todo tiene un lugar. O sea, eso de los seis meses que sea además un punto para considerar que no es un proceso que se logra de la noche a la mañana. Y que no va a ser algo forzado. No va a ser algo forzado, sino que el niño vea que cada cosa tiene su lugar. O sea, partiendo de que si yo lo voy a vestir, el niño ve que yo tengo un lugar para la crema, un lugar para los pañales, un lugar para el mameluco. Partiendo de ahí, si el niño ve que yo lo voy a vestir y empiezo en esa locura de dónde está el mameluco, dónde está el saco, dónde está el pañal, ¿yo qué le estoy enseñando a mi hijo? Primero, que vivo estresado. Segundo, no sabe dónde están las cosas. Esto tiene que ser buscado. Entonces, mira que un niño de seis meses ya está muy pendiente como de su alrededor, de lo que hace su mamá. Sobre todo, es el desespero cuando uno cambia un hijo varón, ¿no? Y en plena cambiada y es uno el otro. Te viene a bañar. Porque es buscando todo. Realmente, es en el momento de vestir a su bebé. Tiene que empezar que dónde está la crema, dónde está el pañal, qué le voy a poner hoy. Mira el orden tan importante. Realmente, el orden es indispensable. Yo me puse a mirar el Instagram de Sara y me encontré con algo también que me llamó la atención y es que en esa búsqueda del orden, Sara, sobre todo, incluso con los juguetes de ellos, no solo con las cosas de nuestra casa, también es importante como aprender el desapego y aprender a deshacernos de ciertas cosas. A veces, nosotros guardamos una cantidad de juguetes que ellos no volvieron a coger. ¿Acumuladores? Acumulamos una cantidad de cosas y también ahí hay que tomar decisiones en busca de ese orden. Hay veces que hay que salir de cositas. Sí, es importante, pues me ha tocado que organizando los juguetes de un niño de siete años todavía tiene los cascabeles. Los zonajeros, uno es como, pues según la edad los niños también tienen juguetes, o sea, según la edad mi niño, mi niña de cuatro años le encantan los bloques. ¿Yo para qué le voy a tener zonajeros si Ana ya no va a jugar con zonajeros? Entonces, que es que el zonajero muy lindo, era el zonajero que más le gustaba, pero realmente sí está siendo útil en este momento para que el niño juegue. ¿Qué dice la teoría del orden? Porque sé que Sara es un tema que se estudia, no crean que Sara solo lo aprendió en el internado, pues hay incluso creo que especializaciones en Brasil y en otros lugares donde pues acá todavía no ha llegado y Sara ha sido muy juiciosa con el tema desde la parte teórica ¿qué dice la teoría frente al tema de sacar, o sea, dejar entrar es salir más fácil? ¿Cómo es? Sí, que realmente cuando decimos que hacemos un descarte consciente, cuando se habla de consciente es que realmente reemplazamos, no acumulamos y compramos algo es ¿por qué vamos a sacar algo? ¿Y eso aplica para todo? No vamos a comparar todo. Pues en el tema de los adultos también que convivimos en el espacio con los niños y a la hora de darle ese ejemplo, o sea, llega una camisa sale una, básicamente es el principio. y es importante soltar, o sea, el desapego realmente nos lleva a soltar, a liberarnos porque se llega el día en que vamos a buscar algo y no lo encontramos debido a que hay tanta cantidad de cosas en el espacio que no sabemos ni que tenemos y no las disfrutamos, realmente yo pienso que menos es más, que si yo tengo menos encuentro más fácil, si tengo menos lo luzco mejor. Que es desde ahí una gran oportunidad para enseñarles a ellos el tema del desapego material, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo con mi hija hago la tarea cada tres meses nos ponemos a organizar los juguetes y te digo, hija, este juguete todavía te gusta, yo veo que casi no juegas con él. Y te paga, organizara te paga. Y si lo compartimos con otro niño, mi amor, yo veo que a ti te gustan llamadas las Barbies, bueno mamá, entonces es también enseñarle a que hay que dejar ir porque pues si no lo necesito ¿para qué lo tengo? Y además para compartir. Y que no me hace feliz, importante tener en la vida lo que a uno lo hace feliz, o sea, si esos juguetes ya no están haciendo feliz a mi hija ¿para qué están ahí haciendo taco? Que sea más complicado para allá recoger. Debería uno hacer una revisión como de los espacios porque a veces los papás y aplica para todo pensamos en que es una etapa, por ejemplo, el tema de pareja y no, pues ya no llegará el momento de compartir otra vez juntos mientras ellos crecen, no sé qué y lo mismo pasa con el orden, no, pues mientras estén chiquitos ¿yo para qué me voy a poner a organizar si esto va a vivir así? Esperemos a que crezcan un poquito pues ahí sí le metemos la mano a la casa y entonces vamos dejando que pase el tiempo y de pronto estamos llenos, metidos, como viviendo en un cuarto útil y eso se vuelve un caos mental. ¿Sabes que cuando organiza la primera vez ya eso se vuelve una necesidad? Ya siente la necesidad de estar mirando que hay que sacar de la casa para poder conservar el orden. Realmente, si nos volvemos a acumuladores nunca vamos a ver las cosas organizadas entonces si lo haces una vez con seguridad que te sientes motivada a seguirlo haciendo porque vas a ver algo positivo en tu vida. Entonces, necesario con la ropa de los niños, los niños crecen súper rápido, yo pienso que cada tres meses es bueno estar mirando el clóset de los niños a ver qué se puede descartar y con los juguetes yo pienso que por ahí cada seis meses, en seis meses es mucho lo que un niño evoluciona, entonces, los bloques, por ejemplo, yo pienso que son para toda la vida porque desarrollan muchas habilidades entonces los bloques pueden estar siempre pero hay muñecas que uno ve que ya no juegan con ellas o por ejemplo el carrito al niño que ya no le gusta porque es muy pequeño o el sonajero lo que hablábamos ahorita entonces pienso que cada seis meses se puede estar haciendo como un descarte con los juguetes y en general en la casa todo el tiempo o sea, cada que yo vaya y abra el cajón del baño y mirar lo que tengo ahí realmente si lo necesito y si no, para afuera o sea, pues yo solo les digo que cuando yo sea rica y famosa voy a contratar esta mujer para mí en exclusiva que todos los días me organice cada uno de los espacios de la casa para eso falta pero Sara con el orden vaya organizando con el orden lo voy a lograr vaya organizando con ella a ver cuánto deberíamos ver la tarima que le voy a hacer mientras nos vamos a la pausa con nuestro dato y ya volvemos a seguir conversando con Sara y nuestro dato nos dice el orden es un valor que se aprende en el hogar y nos acompaña para toda la vida el orden es indispensable para triunfar en la vida y de ahí la importancia de educar a los hijos desde muy pequeños en este valor ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso ahí tenemos a Valentina en nuestro mamarazzi de paso a paso disfrutando su mango recuerden enviar sus videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellín.tv hoy hablamos del orden y los niños y en ese afán o en ese deseo de tener las cosas ordenadas también Sara decía ahorita no eso después de que se organice una vez uno quiere seguirlo haciendo pero como no caer tampoco en ese exceso en esa obsesión de que ya todo tiene que estar en su punto en su lugar porque si no es un problema para la mamá o para el papá de la casa claro porque empiezan a vivir maluco además con niños es imposible un orden permanente o sea ya entendí que si pueden convivir las dos palabras pero permanente ya lo organice no lo tocan no lo usen porque si educas al niño a que lo haga realmente él va a aprender y ese orden se va a conservar y no es buscar una perfección es encontrar el equilibrio o sea si yo le enseño al niño y él ve que yo empiezo a hacerlo y cada que jugamos recogemos y cada que nos quitamos la ropa la llevamos al lugar donde va la ropa sucia cada que se entra la ropa seca y hay que doblarla se doble y se lleva a su lugar y el niño empieza a ver eso los niños son muy de que aprenden las cosas como por imitación por imitación sí y que con constancia si empezamos a hacerlo constantemente constantemente el niño ya empieza a hacerlo por ejemplo con mi hija fue así yo a Ana ya no le tengo que decir que haga algo ella ve que yo entro la ropa mamá la doblamos ella termina de jugar y mamá ya recojo los juguetes entonces mira que yo no la he llevado a que sea así ella lo aprendió desde el ejemplo entonces no es buscar como como que bueno entonces juega hasta las 5 pero faltando un cuarto ya los juguetes tienen que estar en la caja no y como le digo todos los niños tienen un proceso diferente con el aprendizaje y son hábitos que se van adquiriendo a través del tiempo además a uno le parece muy yo no sé imposible que un niño vaya a su closet y saque la ropa sin desbaratar el montoncito que tenemos y a manera de vida real cuento que cuando Sara me organizó a mí mi vestier recuerdo que al otro día oí un grito de mi esposo mi amor ¿dónde están las instrucciones? ¿cómo se saca una camisa de aquí? bueno para todos los que quedan porque no es la forma habitual en la que guardamos y doblamos la ropa hay una manera especial pero ahí radica la ciencia en que realmente sacar y guardar es tan fácil que hasta un niño puede hacerlo sin desbaratar y como sé que todos quieren saber cuál es esa manera pues vámonos de una vez a la práctica aquí en paso a paso para la práctica nos hace falta una invitada que ya aquí por arte de magia está con nosotros ella es Mariana Zuluaga Mariana ¿cómo estás? bien bienvenida Mari ¿cuántos años tienes? ocho ¿te vestiste sola? sí ¿escogiste tu ropa? dejaste la casa arreglante de mí tendiste la cama no, pero te vestiste sola sí ¿tú escoges siempre tu ropa? vas al vestir miras que te gusta y decides vestirte por lo general ¿y lo haces desde muy pequeña? sí ¿tiendes la cama? sí ¿quién te enseñó? mi mamá ¿y doblas la ropa? sí ¿sabes doblar una camisa un pantalón unas medias? ¿qué es lo más difícil de doblar Mariana? para yo aprender la camisa la camisa es cierto pero para la camisa existe esto sí estas tablitas que también es un emprendimiento de organizar que además me parece algo genial porque tal vez uno encuentre esas cajas en el mercado uno pueda conseguir estas tablitas para doblar la ropa pero son ecológicas Sara ¿no? es el emprendimiento todo es pensando en el medio ambiente en que sea reciclable en que sea amigable una vez los niños crezcan y tal vez no necesiten más las cajas o puedan darle otro uso pues puedan ser reutilizables de la misma manera entonces pues para doblar las camisas ahí está la tarita de organizada a los niños todavía no les enseñamos con la tabla esto es más de los adultos sí es más de los adultos con los niños es más fácil o sea que sea como más manual con la tablita se enredan más y la tabla es más como para la ropa de adultos con los niños pues yo en estos momentos estoy dando bonificación en minutos de playstation si encuentro la pijama doblada la toalla colgada y la taza del baño abajo y eso está funcionando de maravilla pues si no le estamos con la tabla vamos a ver cómo es que en la práctica se le enseña a los niños a ser realmente organizados cómo se clasifican en estas cajas para qué sirven cómo se dobla la ropa cómo les enseñamos a ellos a doblar la ropa que por lo que veo entonces es de una manera diferente a la nuestra para que todos en la casa podamos aplicar estos tips de organizar a hoy claro que sí vamos a la hora ¿por qué empezamos? yo veo que esta está en la caja de las muñecas empezaríamos con ropa esto es el día que tiene ropa Sara me la trajeron de regalo a mí ¿cuál? esta tablita así aquí chicanera las todas las camisas del mismo tamaño ojalá doble mucha ropa con ella bueno muchas gracias necesitamos traer otro de estos para que ella apoye ahí otro bueno está bien otro cubo me lo leí todo allí voy por él voy por él voy por él la ventaja de tener todo organizado lo encontré yo tengo todo organizado muy bien vamos a ponerlo por acá lo corremos aquí ¿qué vas a doblar Mariana primero? el blue jean el blue jean perfecto ¿en esas cajas también se guarda ropa? ahí podemos guardar o sea fueron exclusivamente para que los niños guarden los juguetes pero adicional podemos guardar lo que herramientas son unas cajas muy resistentes ahí podemos guardar herramientas dale ahí Mari libros muy bien manos a la obra entonces los blue jeans Mari ¿cómo se doblan? entonces primero uno tiende bien este y pasa el otro para acá bien así después lo tiende otra vez y ya le mete esto aquí y le hacemos así y lo pasamos así y se mete a la caja y sí se mete así la cajita en este momento nos está reemplazando un cajón del closet sí hagamos de cuenta que ese es el cajón del closet y acá vamos a guardar la ropa entonces vamos a ponerla parada no vamos a apilarla apilar es así apilar es cuando doblamos así que sacamos la prenda de abajo y todo que eso todo se cae si usted le dice al niño vaya hoy y se pone el pantalón rojo que tenemos las fotos saca el de abajo y se desbarata y vaya a recuadar el resto de la ropa o sea que digamos que ahí está el primer consejo el primer truco de organización no apilar sino ahí se pone como paradito se guardan tipo archivo como uno al lado del otro tipo archivo como horizontal perfecto Mariana ¿con qué seguimos? con la camiseta uno pone el dedo donde pone ay mire donde termina ¿cómo? a ver ¿qué es que es otro truco? a ver ¿cómo? ¿cómo? uno puede hacer donde termina el hueco de la cabeza el hueco para el cuello ahí hace el doble el doblez y plancha con la mano y todo ya se va a planchar con la mano el ejemplo realmente educa ay qué hermosura Sara ¿por qué no quieres montar un centro de entrenamiento de niños? un cursito de vacaciones una dos y tres y tres y la pones acá al abismo y la ponemos así enseñémosle a las mamás que es una forma además de empacar y en la que sirve mucho cuando van a empacar una maleta para un viaje también enseñale a las mamás sube a Mariana los chores así miti miti y wow y lo pones al ladito mi amor y así así enseñemos cómo se vuelan los cucos para que las niñas aprendan a hablar los cacheteros a ver los cucitos este uno estira bien esto y lo lleva acá del otro lado lo devuelve muy parecido a los chores y le da la vueltica eso y lo pones ahí al ladito tener todo así parece un sueño y las medias mi amor aquí hay unas medias por favor las medias las medias uno le mete la mano entonces uno las tira así rapidito rapidito le va a salir competencia a organizar a ver ya podemos montar una sucursal Sara ay el talón lo del tubillo ay mira que truco y llega la otra o sea que las medias no van como usualmente las guardamos en bolita no ya se pasó de moda ay yo todavía las tengo guardada en bolita ah no me va a tocar el curso de doblarle el talón a las medias con Mariana para esta hermana no pero mire que es súper fácil y mantenerlas así ayuda a ver todas las medias así entonces uno le hace así y así y las pones a un ladito entonces si esta cajita nos reemplaza un entrepaño vamos a poner la hilera de los jeans la hilera de las camiseticas y en el momento del niño buscar la ropa mira que saca la camiseta y lo demás no se desorganiza queda durlado lo demás se conserva porque no está apilado si mandamos al niño a que saque una prenda y se vista solo va a coger el jean y esto va a quedar vuelto nada si lo hacemos tipo archivo que vaya sostenido como de cada lateral del closet mira que es más fácil para el niño elegir que quiere ponerse y sin desorganizar ok Isabela lo hizo súper bien vimos todos que un niño si puede hacerlo pero quiero técnicamente la explicación de organizar como se dobla déjanos que Sara nos explique realmente la pretina hacia dónde los bolsillos quedan hacia afuera siempre el jean debe ir botonado para que no se deforme toda esta parte de acá traemos acá sacamos el tiro traemos esta parte acá acá y con el tiro lo traemos hasta donde está literalmente hay que cogerle el tiro a guardar el blue jean y luego lo doblamos acá a la mitad porque no se lleva esta parte hasta la pretina porque la pretina ya está haciendo mucho volumen si lo subo hasta acá ya no me va a quedar nivelado perfecto así quedan así doblamos y por el bolsillo reconoce uno el jean total entonces si los jeans van así mira que normalmente diferenciamos los jeans por el tono y por el bolsillo entonces si van así ya sabemos identificar cuál es cuál los de las niñas los de los niños se diferencian por el mugrero el que se para solo y el que no las medias perfecto van así y van en hilera tipo archivo si yo abro el cajón donde están las medias mira que es muy fácil reconocer cuáles son las medias y sacar una no me tengo que poner las primeras las que las que primero veo sino que yo puedo elegir qué lucir qué quiero lucir porque es muy fácil encontrar el panty así tal cual lo hizo Mariana lo doblamos no importa que no sean cacheteros los tradicionales tanguita igual y así se abra con la brasilera por ejemplo pues digamos en la ropa de adulto doblamos acá y luego a la mitad y así se guardan yo les quiero mostrar este organizador este es un organizador que diseñé hace poco y que también nos facilita mucho a organizar la ropa de los niños en este organizador ponemos por categoría si vamos a guardar camisetas pues las hacemos en uno solo que sea el de los jeans el de los shorts el de las camisetas el de los panty el de las medias entonces vamos guardando por compartimento entonces este ya no lo doblamos tan grande sino que lo doblamos en dos partes y guardamos el pantalón wow va la pinta completa me va a tocar ahorrar mucho la camiseta que éxito de esto mantener la casa así los espacios que los niños lo aprendan desde que están pequeños pues ya hemos hablado a lo largo del programa de todos los beneficios que el orden conlleva más allá de lo visualmente perceptible que es lo primero que vemos detrás de todo esto hay muchos beneficios nos vamos a ir a la pausa con la frase pero ya volvemos para que sigamos aprendiendo de los usos de estas cajitas la frase en nuestro paso a paso dice la felicidad no depende de lo que uno tiene sino del uso que le dé a lo que tiene ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso de lo que uno tiene Se hunde. Un aprende adulto y un hijo más grande para doblarla con la tabla. Ya son tallas más grandes. Ponemos la tabla acá en toda la mitad del cuello. Traemos los costados al centro. Estoy feliz con mi regalo, muchachos. Retiramos la tabla. Y doblar. Todos quedan así. Ya sea, mira que quedan del mismo tamaño. Ya sean dos o dependiendo del espacio si la van a guardar tipo archivo. La doblamos a la mitad y se guarda así. Si van estos organizadorcitos, pues ya les mostré cómo van las prendas. Mariana, ¿tú tienes de estas cajas en tu casa? Una. ¿Y qué guardas en ellas? Guardo la lonchera para el colegio. Ah, guardo la lonchera. También aplica la organización de los espacios. Y es bien clave, por lo que decía ya ahora, el uso de los condimentos, de las cocas, de las ollas, que eso es un reguero generalmente tirado. Uno no encuentra. O encuentra la tapa o encuentra la coca. Pero que encuentre las dos, eso es. Pero el milagro. Sí, sí, sí. Pasando a las cajas de los juguetes, Sarilla, ¿cómo van los juguetes? Esto se supone que reemplaza uno de esos muebles, armarios, que la gente usualmente invierte un montón de dinero en ellos para guardar los juguetes sabiendo o a sabiendas de que crecen y hay que deshacerse más o menos de toda la inversión. Sí, pues mira, la idea es facilitarle el juego al niño, ¿sí? Que normalmente compramos un baúl, una caneca, está la bolsa, está el maletín de los juguetes. Con esto lo que hacemos es que, aparte de que están por categoría y es más fácil, como les he explicado ahora, encontrar los juguetes. Por ejemplo, acá tenemos las muñecas. Entonces, Mariana va a jugar con las muñecas, va a la caja de las muñecas. Si los juguetes se guardaran en una caneca, como lo habitual, yo le riego todos los juguetes a Mariana en el piso para que juegue y la verdad va a ser una locura. Ya no va a saber qué juguete elegir para poder jugar y va a ser más difícil para ella en el momento de terminar el juego volver a guardar todo eso. Entonces, estas cajitas las podemos apilar. Estas cajas se apilan. En esta, por ejemplo, esto es un elemento que ahora nos habla de él. En esta caja, por ejemplo, van los bloques. Ahí están los bloques. Todo lo que sean bloques, ahí se pueden mezclar, incluso si hay varios. Sí. Bloques de madera, bloques de plástico, ojalá sean de madera. Estamos pensando en el medio ambiente. Leer que estén por categorías. Ajá. Y las cajitas, mira que se pueden apilar. Y como van marcadas. Se forman como un mueblecito. Cuando los niños saben leer, pues les ponemos el nombre a cada caja, lo que contiene cada caja. Pero si son niños que no saben leer, se les pone la imagen. Digamos acá se le pondría pues como la imagen de los bloques, a veces se le pondría la imagen de las muñecas para que el niño sepa en qué caja van las muñecas. Entonces es importante también enseñarles dónde guardan. Que no sea pues que simplemente están las cajas, no. Que sepa cuál es la caja que contiene cada juguete. En el momento de guardar eso les va a facilitar. Pero pásame la otra tapita para que mostremos acá como... Este te amo. Ay. Quedan súper lindas esas cajas. Y las cajitas, como les digo, pues sirven para almacenar diferentes cosas dentro del hogar. Igual organiza todos los espacios del hogar. Un baño, un cuarto útil, la cocina, o sea la casa toda completica. Ay, qué sueño. Las cajas están muy bonitas, decoradas por los niños de esa fundación, pero uno puede conseguir contigo las cajas solitas para que sean nuestros propios hijos quienes la decoren. Sí, claro, yo tengo cajas también sin decorar y la idea también es... Yo pienso que todo es una motivación, es una forma de motivar al niño a guardar los juguetes. Si compramos las temperas y que el niño mismo decore la caja. Claro, es que es doble funcionalidad. Y mira que es una actividad muy chévere, hacer esa actividad con los niños de charity. Tiene un poco espacio, son fáciles de cargar, de mover. ¿Usted cómo hablaba antes de esta camisa? Hagamos de cuenta de Florencia, a ver cómo la hablaba usted y yo. Es que yo solo he hecho por ahora esto en mi... Más teza, Mónica, la habla en el aire, vean. Pero sí, pero mire cómo me quedaba. Esto me queda por fuera, a este lado me queda más cortica, pero desde que llegó a organizar a la casa y que aprendí a doblarlas, mi vestida está... Está en el dedito por el cuello. Sí, ya uno aprende. Con las de uno es un espacito más. Se dejan dos deditos porque las de uno son más grandes. Se trae hasta acá y luego se le dan dependiendo de cómo tenga la pilita. Y así van... Y el espacio que tiene también. ...apelmasaditas en el vestido. Van creciendo, sí, pero ya con la tablita me van a quedar todas ya... Derechitas. Eso, esa apelmasadita sonota de mamá. La mamá, esa apelmasadita ahí. Las cajitas, Sara, que a estos a lo que queremos hacerle fuerza es que además de que ustedes las consiguen y podemos hacer orden en la casa, pues estamos ayudando a los niños de la fundación. Un porcentaje de cada cajita se va para la fundación crecer. ¿Qué es lo que Sara siempre soñó cuando estaba chiquita ya en su internado? ¿Que alguien llegara a ayudar? Sí, que alguien llegara, que se acordara que existíamos. O sea, es que los niños en los internados son muy olvidados. De verdad que sí, pues que realmente son situaciones pues muy difíciles. Es la mamá que no lo puede tener porque tiene que trabajar como fue en mi caso. Pero llegaban a veces alfabetizar personas de afuera a hacer actividades con nosotros y realmente era una alegría saber que alguien llegaba y se acordaba de uno, compartía algo con uno. Entonces lo que yo quiero hacer ahora, o sea, devolver lo que en algún momento a mí me dio felicidad. Y el recibimiento que nos hicieron en esta fundación fue algo demasiado lindo. Yo retrocedí en el tiempo, iba a ver pues como todo el espacio de la habitación, donde duerme en todo y me conecté mucho con el espacio. Realmente fue un aporte muy lindo, no es nada más lo económico, es saber pues que esta fundación existe, que estos niños existen y poder ir y compartir un espacio con ellos un rato. Bueno, ahí está, dos pájaros de un tiro, organizamos y ayudamos a organizarle la vida a otros niños que tal vez no tengan tantas posibilidades a organizar. A Mariana, muchísimas gracias y no creían que los niños lo pueden lograr. Mariana creo que nos dejó a todos con la boca abierta, todos queremos que los niños pues nuestros le apunten allá a tener ese hábito de desarrollar el valor del orden. Muchísimas gracias, las cajitas las pueden organizar en arroba organizara. Si algo resarto yo de ella es que es súper consciente de que no todos pueden pagar a una organizadora de espacios para que vaya y organice la casa y ella es absolutamente amplia con compartir su conocimiento. En su cuenta ella enseña cómo se cuelga un vestido, cómo se doblan los mamelucos, los bodys de los bebés, todo. Ahí están todos los tips para que quienes quieran intentarlo organizándolo en las canastas o en las cajitas de cartón, en la cuenta de Sara pueden ver cómo se hace de la manera más fácil, divertida, para enseñar desde tempranas edades este valor en nuestros hijos. Muchísimas gracias por estar acá, y gracias por ser tan amplia, compartir este conocimiento para que lo apliquemos muchos. A ustedes muchas gracias de nuevo por estar con nosotros, bien organizaditos, los esperamos en nuestro próximo programa. Chao, chao. Chao, chao, nos vemos.